¿Qué? ¿Es un vato, güey? Velo, velo, ahí va. Va, va, va en la carretera. Va sentado en la parte de atrás del tráiler. El tráiler lleva una caja. Justamente donde termina la caja, abajo, trae una especie de protecciones como para que no se le censarten los carros, ¿no? Simón. Simón. Bueno, ahí hace una especie de, una especie de, 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 de silla. El trailero, el trailero, pues, eh, el, el banco estando por la ciudad, se le trepó un malillón, se le trepó un malillón, este, ahí va, míralo. Pero qué estilo, ¿no? Se le trepó el malillón allá atrás y va agarrado como si estuviera crucificado el vato, güey. Y va a buena velocidad en lo que parece ser la salida a Tijuana. Parece. Este, la carretera rumbo al 2000 y la Tijuana Tecate, güey. Ay, el vato se fue, güey. Ahí va. A mí me tocó ver, a mí me tocó ver este uno que yo grabé, que también se hizo súper viral, pero fue de un vato que iba agarrado atrás de un ABC, güey. Por la carretera escénica, güey. Sí, te lo juro, güey. No, hombre, de miedo, güey. Pues ahí está. Y es de que un, un perro fue acusado, güey, fue acusado injustamente de morder a una mujer, güey. Pero, si una señora dice, me mordió. Ay, me mordió, me mordió. Mira, aquí me mordió. Y el perro así con cara de que, bueno. ¿No? Se me tocó, pero no te mordí. O sea, no tiene boca, no tiene, o sea, no puede comunicarse con nosotros. Tiene o sí, pero no puede comunicarse con nosotros. Y el perro así con una orejita así. ¿Neta? Te mordí. Y volteaba a su doña y decía, ¿lo mordiste? Y el perro, no. ¿Cuál es la mejor forma de demostrarlo? ¿Cómo demostrar que un perro no te mordió? Con un video. Ah, claro, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que una señora, una señora, mira, todos estos videos, Facebook, la mejor Tijuana. Hay una foto, Sophie, de... De una foto del mejor ángulo del bebé, Chitos. Ay, bien. Y ahí están, a manera de comentarios, ahí están todas las ligas. Entonces, y las fuentes de quien la provee yo. Ahí va. Viene la señora caminando con su carriola. Ahí está el perro. Ahí está el perro. El perro como si nada. La señora dice, ay, no. Ahí está el perro. Ahí está el perro. Dice, no, mejor no. Entonces, el perro, que seguramente tiene su fama. El perro ahí va para atrás. Pero sale otro perrillo por acá, güey. Y la muerde a la señora, güey. Pero el perro se va corriendo y se queda el otro, güey. Si te digo. O sea, verdaderamente la señora sí fue mordida, güey. Pero le voy a tratar de decir lo que yo estoy viendo. Viene una señora con la carriola con su bebé y ve un perro en la calle. Ni en cuenta el perro. Que no debería estar en la calle. Exacto. Que no debería estar en la calle. Entonces, el perro va y... Ni en cuenta. Entonces, la señora dice, ay, no. Ahí hay un perro. Mejor vámonos por otra calle. Sobres. Entonces, se da la vuelta. El perro se mete a lo que es una calle. O sea, la señora lo pierde de vista. En la esquina. Pero en la esquina. Porque el perro se mete a esa calle. A otra calle. Un callejón, ¿no? Sí, es una L. A un callejón. Sí, es un callejón. Pero al mismo tiempo del callejón sale un perro muy parecido a ese perro, güey. Que sale directamente con la señora, va y le muerde una... A la señora, de verdad, le muerde una... Y sale corriendo de... Para atrás. Y se mete al callejón. Y el otro perro como que oyó que mordieron a alguien. Y sale de chismoso. Y dicen, fue ese güey. Y el perro así, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ahí va. Mira. Desde que sale corriendo, el perro se le queda bien. Como, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué pasó? Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es que aquí está el perro. Mira, aquí hay un perro. Viene saliendo del callejón. La señora lo ve y dice, no, vámonos. Vámonos de reversa. Ese perro no me da buena espina. Ah, ok. Dice el señor que va con él y el hijo. Sí, vámonos, vénganse. Se dan la vuelta. ¿Sí? Para esto, el perro se mete al callejón. Pero al mismo tiempo sale corriendo un perro. Va y muérdele la nalga. Se regresa el perro. Se mete al callejón. Y del callejón sale el chismoso. ¿Qué pasó? Y lo incriminan al perrito, güey. Lo incriminan, güey. Qué curado, güey. Simón, güey. Qué gacho, güey. Qué gacho, güey. También este vato, qué onda, güey. Los perros adoptan las costumbres que hacemos los... Sus dueños. Sus dueños. Hay un perro, güey. Hay un video que se hace viral. Este. Donde está la casa bien piqui, se ve que es de una chica bien piqui. Sí, güey. Porque se ve bien bonito, bien arreglado el cuarto, bien bonito, hasta con buen gusto. Y tiene su perro que tiene... El perro se pone enfrente del espejo que es de cuerpo completo, güey. Ajá. Al perro lo visten, traía hasta un vestido y todo el rollo. Y el vato se está probando moños, güey. Hazme el favor, güey. Para verse coquet. Sería, en este caso sería perret, ¿no? Perret. Perret. Míralo. Se ve, si no le gusta. Cambia la patita. Cambia pose. Ay, no. No, 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 no. Está hermoso. Qué bella. Se entretiene. Se ve, se ve perret. Perret. Oye, entre los videos virales, haz de cuenta que están los juegos allá este en Nueva Zelanda. Ok. O en algún lugar donde tiene que ver el equipo neo-zerlandés, ¿no? Nerlandés. Ajá. Nerlandesa. Si es nerlandesa, entonces es de Holanda, ¿no? De Netherlands. Yo creo, sí. Si no sería neo-zerlandesa, sí. Ándale, sí, correcto. Debe ser de Holanda. Bueno, entonces mejor de eso. Sí, porque es en Escocia. Bueno, total. Es un atleta holandesa que se llama Femke Paul. Sí, campeona mundial de atletismo. Salto, pista de cubierta, salto de altura, algo así. Ok. Pista, juegos de pista. Una disciplina dentro de pista. Bueno, 24 años. Ah, no, es de 400 metros. 400 metros. Corredora. 49 segundos, 400 metros. Ay, sí. La entrevista. ¿No era morra, güey? Te traigo en la entrevista. Ajá, bien. Te traigo en la entrevista. Ahí está la chica. Cuando te pones en tu mente, tú sabes exactamente qué hacer. ¿Tú sabías exactamente qué hacer? ¿Cómo se siente? Y la morra, le ponen el micrófono y la morra bien feliz. Respira y... Se hace famosa, güey, porque... No, no es Mickey Mouse, güey. No, no es Minnie Mouse, güey. ¿Es ella? Es ella, es su voz, güey. Es su voz. Escucha esto, güey. No sé exactamente qué hacer. Imagínate, tú eres el entrevistador. Hola, ¿qué tal? Soy Ento del Cermeño. Tanto gusto conocerte para la cadena de MVC Radio. ¿Cómo te sientes después de haber ganado este concurso? Ah, bueno, estoy muy feliz. Muy contenta. ¿Pero qué pasó, güey? Me recuerda a mí, tú sabes exactamente qué hacer en la puerta. ¿Cómo fue eso para ti? Oh, es increíble. Hay mucha gente que se muerde en los 50, así que sabía que tenía que ir más rápido. Le quedaba enfrente de mí, así que quería estar enfrente de ella. Y escuché a la palabra que estaba detrás de mí, así que dije, ¿qué? Qué onda, no sé. Está bueno, güey. Tienes que verla. Tienes que verla. Está mi vida. Sí, sí. Está mi vida. Hay una señora, güey. Una señora, este... Una señora ya grande, ¿no? Esto pasó en Inglaterra, güey. Es el mismo, güey. Este pasó... Ya se, bájala ahí. Ahí está, ya, ya. A mí no me han querido compartir que ustedes sí tienen. Ahí está. Ahí está. Es una señora, güey. Una señora de la tercera edad. Una señora de la tercera edad en Inglaterra. Que va con sus cositas, ya sabes, pegado a la pared. La pared es todavía temprano. Es como un centro comercial. Sí, una placita, ¿no? Aquí en México, aquí en México, cuando se abren las cortinas estas de acero, tienen una cadena donde un vato le va jalando ra, 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 ra por dentro, ¿no? Aquí no, aquí son automáticas. Le dan play y la cortina se va levantando, se va subiendo. Bueno, esta señora está recargada en esa... En esa cortina. En esa cortina. Cuando de repente... Pues adentro le dan play. Se le amarra el pantalón a la señora, güey. Se le amarra a la señora. Señora, empieza a levantarse, va en el aire la señora. Como tres metros, güey. Como tres metros la viejita se levanta, güey. Ay, no. Hasta que se dan cuenta adentro del oxo. Dice, espérese, señora, espérese, espérese. Y sale un vato ahí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver sus cosas, acá a un lado. Intenta zafarla. Bájela más, güey. Hasta que por fin la bajan y ya. Pero pobrecita, señora. Oye, pero el carro, mira, no lo soltaba, para nada lo soltaba. Claro, mira. Me voy, me voy con todas mis cosas. Ahí empiezan a abrir, la señora está recargada, se le engancha el pantalón y empieza la señora, se le empiezan a llevar, güey. Hazme el fabrón, cabrón y pobrecita. Y yo me imagino a la señora, ay, auxila, auxila. Hasta que se dan cuenta, alguien de dentro de la tienda sale y es cuando la primera. Van a ver hijos de la que. ¿Me van a levantar, mendigos? Vayan a levantar a la más vieja de su casa. Contratan para una despedida soltana a un Luis Miguel, güey. A un Luis Miguel, güey. Un imitador de Luis Miguel. Ok. Y ahí anda, güey. Pero a la nana le salió, le salió la fanática, güey. La urgida, güey. Sí, güey. ¿Por qué? Porque la señora, güey. A ver, ¿qué pasó aquí? Déjame, déjamelo. Le pongo refreshe. Refresh, ándale. Déjale, le pongo refreshe. O sea, la señora se puso, se puso muy cachonda, la doña, güey. Ajá. Y tan se puso cachonda, güey. Digo, algo le pasa a nuestro reproductor. Que mira, güey. Abráza a Luis Miguel como si verdaderamente fuera el original, güey. Ándale. Y no solamente de eso, güey. La mirada, güey. Lo agarra, lo quieren bichar y Luis Miguel, no, señora. Yo nomás soy imitador, güey. Lo andabas abroceando. Sí, güey. Lo andabas abroceando. Se lo agasaja delante de todas las viejitas, güey. Y todas las nietas, las sobrinas. ¿Y qué onda con la nana? El bando. Señorita, ¿cómo está? Primero, no velo. Ya váyase para allá, señora. Que no lo soy, hombre. Ya, doña. Soy puro imitador, hombre. Algo nada más para dejarles este... Este... Otro más. Y es que hay varios. Espérate, espérate. Este está buenísimo. Este... Una entrevistadora, güey. Una reportera. Ajá. Esto va a ser en Estados Unidos. Una reportera está dando su reporte, güey. Canal 10. Y unos jilgueros, güey, o algo. Mamá y papá de jilgueros. Yo creo por la zona en la que están... Está parada haciendo su entrevista. Se sienten amenazados. Y empiezan a atacarla. Pero la reportera no se raja, güey. No. No se raja. O sea, la empiezan a atacar. O sea, ¿qué es atacar? Vuela, se dejan caer de pico, la picotean y salen calientes. Sí, hombre. Y se regresan y vámonos en caliente entre papá pájaro y mamá pájaro. Correcto. Ay, güey. Ay, güey. Se escuchó medio jilguer. Seguro que tuvo acento. Ok. Fíjense la diferencia de los acentos, ¿eh? Sí. No es lo mismo mamá pájaro y papá pájaro y mamá pájaro que mamá pájaro y... Sí, mi chico. Está la chica. El punto es que está la chica haciéndose entrevista cuando de repente... Una. Ataque. Dos. Tres. Cuatro. La morra no se invulta. Cinco. Seis. Siete. Se agacha. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve picotazos aguantó la doña, güey. Hasta que le ganó la risa. Sale de cuadro y dice, no manches, güey. O sea, una picotera. No, la dejaron toda despeinada, güey. Han de haber pensado que era pajita o algo. Están quitando los piojos. Hagamos una pausa y regresamos a Kirchho del Pony. ¡Buenos días! ¡Buenos días!